Juan Panamazon esta noche, vamos a ganar una cumbia de Colombia Una cumbia que llegó desde Huacaca, Colombia esta noche Cumbia de los zapotes Que se hagan las ruedas, que se frenan las cámaras Y serpando TV con cierto sonido Y dice Inamigable Banco de Chico, Payaso, Novena, Poniente Chamarrito, la maldita osquitis Las Galancigo, Pantazo Palpo, Peña, Panamazo Pan, 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 Pan El Chapechico, San Francisco Chivo Pucho, Gordo, Kiki, Pipa Chivo Seco Y suena Pan, 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 Pan La linda Josh, Tania, Mandamazo Baby, 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 Charlie, y su amor, Ranzi, Vito, Timbón, Pollo en el cielo Los malditos de minerales, huevos, chero, dale El famoso Pol Charlie, negro, poboblano, Panchito, San Antonio Gando y su amor Anabel Tarko, negritos colombianos, vete a bailar ya, licenciado El famoso Rizkis De regreso Gimmy Pelicho Neguera, San Isidro El Patronín Desconocido La Línea de Arbolenas Angelita Pluchero y Gor USA Pau Amau, me causa pata gracia Uriel, Eri, Raúl y More Son a sus chicas reveles La Línea de Arbolenas La Línea de Arbolenas La Línea de Arbolenas Rainer Giovanni San Miguel Pau Amau, me causa pata gracia La Línea de Arbolenas La Línea de Arbolenas Papalota en las Galas Papalota en las Galas Chino en dos, cojuelos oficiales Solesito en las Galas Solesito en Galeña Nenas Destroye Pati Grabi Marlene Baguan y Liz Guita Ara 1 y 2 Botigas Vicky Serco Comandando Nifales Su esposa Carito Pedro Flores Siempre César Juárez Mandaba Sonido Constelación La Línea de Arbolenas Siempre mandaban en ayer Polín, Violeta, Joseph, Jackie Mi compadre Tastacito Tres Cruces Tres Cruces Toda la vida mandaba Billeteros de Columbus Se están acabando la barra de los billetes Los que huelen bonito Runa Tres Princesas Evelyn Renata Giménez Dani Marifel La Pequeña Camila Subro Morales Conga El sabroso Samanasá Campeche La Hermosa Chulis Donde los chicos son a sus amor Sin factivo Monquique Gustavo Tres Cruces Mi compadre Caceli Bailando así Ya nos habían castillado Hasta que los volvemos a ver Panamazo, gracias Estuvimos en su aniversario Estuvimos en su aniversario La Iglesia Inalcanzó mi punto y por la paz Ningún abuelo López Candelita, la Hermosa Angie La Campeche Estuvimos en su aniversario Tres puntos Pintos chamacos sin control El Padilla Chiqui La Vanamoy Marenilla Chamoy La Campeche Marela emergencies La Campeche